De regreso aquí en Auto 060 y bueno como les estaba comentando estuvimos este fin de semana pasado en el Homestead Miami Speedway en la carrera final de la Sprint Cup de la NASCAR Que también marcó el final de la carrera de Juan Pablo Montoya en esta categoría a partir del año próximo va a estar en la IndyCar va a regresar a Open Wheel Series así que el fin de semana fue la oportunidad final para que Target su principal patrocinador dentro de la NASCAR Invitar a un grupo de aficionados que estuvieron con Juan Pablo en una sesión de preguntas y respuestas bastante abierta se le veía muy relajado así que van a escuchar lo que fue esta sesión de preguntas y respuestas La voz de las personas que hacen las preguntas no son periodistas son aficionados que realmente siguen a Juan Pablo Montoya y lo han apoyado a lo largo de su carrera Así que aquí está la sesión de preguntas y respuestas de Target con Juan Pablo Montoya en el Homestead Miami Speedway Bueno, la verdad es que un saludo a la escuela, ¿verdad? ¿Usted tomó la decisión de irse nuevamente a Open Wheel? ¿Desde que firmó su nuevo contrato ha vuelto a pilotear un Open Wheel? No, no me han dejado La verdad es que el contrato yo no puedo hacer nada, el contrato se acaba mañana por la noche Después de mañana ya estoy libre y el primer set en ocho días Ocho días, gente, estoy en Cerquita Atlanta entrenando por dos días Buenas tardes mi Mercedes Aquí para preguntarle, pasando las 24 horas de Mans Me llaman las 24 horas de Mans, yo creo que por ahora nunca Por ahora nunca Por ahora nunca Nunca fui un fan de las carreras de educación Y con chill me tocaba correr las dos años por parte del equipo de ganar Y pues fue bueno porque me gané, hice las 10 de 7 veces y me gané 3 Y no te gustaba Y no me gustaba No, la verdad, te digo, levantarse, listo, me arrancaba Antes no era otra clase, me empezaba a las 11 de la mañana y acababa a las 11 Ahora antes a las 3 y media y acababa a las 3 y media Entonces, antes salía el COI Uy ya, quedan 4 horas Antes de avanzar el COI y quedaba a mitad de carreras Y levantarse a las 4 de la mañana a manejar es muy duro No, la verdad, uno no lo cree porque cuando uno levanta a las 4 de la mañana Yo he manejado por ahí 5 o 6 horas antes Y la más grande, se lo llamaron como mega Se ponen un uniforme y llegan, se paran ahí Y se montan en el carro Y arrancan y mientras están en los bits Tienen un imitador, es un botón, un imitador Y van Y una La verdad es muy duro Mi pregunta, Juan Pablo Desde el 99 pues ha cambiado mucho la categoría De verdad, cuando estabas en el 99 Eras avanzado, esa vaina era impresionante En una carrera tuya ¿Cuánto crees que ha cambiado? ¿Y qué crees que O sea, cómo usted es En el próximo año en esta categoría ¿Crees que la Fórmula 1 esto ayudó? Bueno, todo ayudó Si me acuerdo, la gané cuando estaba acá Y cuando estudié la Fórmula 1 Me costó y me tocó trabajar duro para volver a aprender Pues a mejorar el nivel Cuando vine acá me tocó un día mucho manejo Para aprender a manejar estos carros Y ahora que me molten ellos otra vez Yo estoy yo creo que va a dar un periodo de ajuste al carro y todo Y cuando les peguemos la cosa por donde es Va a ir viendo la cosa Y una de las cosas que estoy Es que estoy en carros ganadores Y eso La verdad Juan Pablo Justazo siempre te he seguido desde Era adolescente He seguido muchas carreras Mi pregunta en este momento sería ¿Cuál es tu expectativa para el próximo año? La próxima temporada ¿No es lo mínimo que esperas o lograr? Pues La idea es ganar carreras Obviamente ¿Qué esperas? Tengo un compañero Tengo un compañero muy bueno Es un Eterio Que Elio Castellanos Que le ha ganado Tres veces las 500 millas O sea No gana Porque no le ha ganado Tres veces las 500 millas Está Willpower Que es considerado Los pilotos más rápidos Que están en la serie Entonces Es malo Pero es bueno Es duro Porque para poder ganar Tengo ganar a los dos Pero al mismo tiempo Tener pilotos tan rápidos Como compañeros Que no puedo aprender mucho más Y fuera y afuera Aquí en NASCAR No hay No hay nada de telemetría No hay información No hay nada Uno es Lo que uno siente Y lo que uno hace Y ya en los test Tenemos toda la telemetría Y todo Pero no en las carreras Entonces Durante el fin de semana No se miraba Que está ganando más tarde Está ganando más duro Entonces uno puede Aptarse más fácil ¿Cuál de las carreras Que has ganado Ha sido la más significativa Y cuál sería Una que tengas en mente Que te gustaría ganar? La más significativa Para mí Personalmente No en Mónaco Porque yo con el chiquito Recibiendo forma de humo Y ver a ganar Atena en Mónaco Y todo Para mí el leve Mía era Atena Entonces poder Ir a Mónaco Y ganar Eso sí era Yo voy a ir Después de la carrera Hasta aquí ¿Adiós? No ¿Cuál sería que gustaría ganar? ¿Cuál sería que gustaría ganar? Esta Hoy Hoy, hoy ¡GANAR HOY! La que tengo mucho ganado Hay dos Y una vez no les voy a contar Todavía Porque no me dejan Decir nada Pero la carrera La otra Lo que quiero ganar Es poder ganar Roger Lleva varios años Sin ganarse Las 500 millas Y yo me gané Las ganas Que la corriente Las gané Y la única vez Que lo he hecho Entonces sería bueno Tener dos por dos ¿Adiós? ¿Adiós? Sabiendo que vas para Penske Solita en la Fórmula de Carter ¿Este era la puerta Vista para volver En el mismo Penske Más adelante? Esto es una cosa Que se habló Y se ha hablado Y... Y... No puedo decir nada ¿Adiós? No puedo decir nada Pero hay contract Mañana La verdad Porque tú no pudiste ganar Como tú deberías ganar Si yo estoy en el carro De Jimmy Johnson ¿Qué pasa? ¿Adiós? ¿Adiós? Acá no Bueno, Juan Te saluda Un pedacito de Argentina Este... Y... Te queremos De verdad Yo creí que eres El único fanático tuyo Pero... Quería preguntarte ¿Qué tenemos para hoy? De verdad ¿Hay alguna expectativa Para hoy? Porque estás por allá Atrás del pelotón Y la verdad Cuando el carro está Algún test acá Yo supuestamente Iba a probar aquí Hace como 15 días Tras del equipo Y todo Y dos días Desde el equipo Me pusieron Al... Acá Y entonces La verdad Todos los probamos Y nosotros no Entonces fue La verdad Llegamos aquí Un poquito atrás Y ya nos mejoraba El carro Y todo Pero La verdad No... Y a behalf Of all that Are here We thank you My friend And I'll see you in some way Bueno Esta fue la sesión De preguntas y respuestas Patrocinada por Target El principal Auspiciador De Juan Pablo Montoya En la Spring Cup De la NASCAR De la cual se despidió ayer Ya terminó su carrera Con la NASCAR Sin embargo Como decía Él va a poder volver Quizás Para alguna carrera En los circuitos mixtos Y realmente Se le ve feliz Se le ve relajado Se le ve tranquilo Satisfecho No porque no pudo Hacer lo que Él hubiera querido hacer Que era ganar más carreras Pero bueno Seguramente Le auguran muchas cosas Buenas Le esperan buenos resultados En la... En su regreso A la Indy Car Series A partir del 2014 Con el Team Penske Les recomiendo Que vayan Como les dije Al canal de Autos de YouTube Javier Mota en YouTube Para que vean Todos los videos No solamente De esta conferencia Hay uno muy simpático De una niña Pequeñita Que se le acerca Y le dice I love you Juan Pablo Muy cómico ahí Y otros Ahí en el pit En el área del pit Con el auto Número 42 Y otras actividades Que estuvimos cubriendo Durante el fin de semana En el Homestead Miami Speedway Muchas gracias A DJ Kafa Y unos controles En la producción Del show Los esperamos La semana próxima Vamos a ir al auto Show de Los Ángeles Donde seguramente Vamos a tener Un montón de entrevistas Mucho más de Entrevistas suficientes Para cubrir Uno o dos O varios shows Porque vamos Con BMW A probar El nuevo BMW i3 El nuevo auto Eléctrico De la firma alemana Y por supuesto Vamos a ver Muchas otras novedades Todas las novedades Que van a estar En el auto show De Los Ángeles 2013 Con el cual Empieza de verdad La serie de Auto shows Acá en Estados Unidos Estuvimos acá en Miami El fin de semana pasado Pero Los Ángeles Es realmente Mucho más grande Esto es Auto 060 Yo soy Javier Mota Y los espero En la próxima edición Aquí en Cristina Radio Network Este programa fue una producción De National Latino Broadcasting De National Latino De National Latino ¡Gracias!